Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre, Ángel Valdés con un nuevo comentario. Señores, no es mentira, no es mentira lo que está pasando en San Juan de la Maguana, observen, eso es, desvinculando, están desvinculando las personas, desvinculando a la persona para favorecer, favorecer allegados de políticos, personas sin preparación y sin la debida capacitación para hacer el trabajo que hacen ustedes en el INAIP. Yo entiendo que van a haber muchas personas, como siempre han habido, personas que son cobardes, personas que son ineptas, personas que son analfabetas, que llegaron al INAIP porque la pusieron ahí, porque no saben otra cosa que hacer y esas son las personas que no van a apoyar esta lucha, que es para ellos mismos, pero la ADP, la ADP se les respeta porque cuando a ellos se les maltratan sus derechos, la ADP automáticamente paraliza sus labores y cuando paralizan sus labores, entonces los de arriba no pueden cobrar y tienen que entrar en un acuerdo con ellos. Usted tiene que saber dónde usted tiene la fuerza. Desde el mes de diciembre del año pasado, yo le estuve orientando y avisando a las personas de las estancias, de Conani, de lo que iba a pasar y de lo que iba a suceder. Muchas personas por miedo, por temor o por ignorancia de conocer sus derechos, no hicieron lo que se les dijo en ese tiempo. Ahora llegamos en el momento en que ellos están tratando de limpiar. En San Juan de la Maguana están barriendo. Lo que le digo a las personas de San Juan de la Maguana. No firmen ninguna desvinculación, no le firmen nada. Porque como le dije, las personas que no las han desvinculado de los otros pueblos, que lo van a tratar de hacer, pues están tratando de hacer. En almacén, en Ejregra, almacén y provisiones del INAIPI, limpiaron. Está bien, en almacén y provisiones está bien. Porque almacén y provisiones no tienen nada que ver con los muchachos. En almacén y provisiones había muchos huecos, muchos hoyos y además los que no estaban llegando. Eso está bien en almacén. Pero el personal capacitado del INAIPI, el personal capacitado del INAIPI no se puede remover. El INAIPI tiene personas que tienen 30 años, 30 años. Y otra cosa que la directora del INAIPI debe saber, que esa evaluación que están haciendo es una farsa. Esa evaluación que están haciendo es una farsa. Les voy a decir por qué es una farsa. Simple y sencillo. Porque para la evaluación se hace un presupuesto de dinero que va al bolsillo de una parte de la sede central. Si la directora no tiene conocimiento de eso, que abra los ojos. Porque nosotros venimos siguiendo eso de hace tiempo. Esa evaluación de desempeño tiene un presupuesto que va al bolsillo de una parte de la sede central. Le digo por qué es una farsa. Porque usted no puede darle un examen de universidad a un doctor o a un cirujano que tiene 20 años de experiencia de cirujano. Usted no le va a dar una evaluación de desempeño a ver si él todavía está operando y haciendo la cosa bien. La persona que trabaja y que viene del INAIPI, que tiene tantos años, muchos antes de que existiera el INAIPI, no necesitan que ustedes que son nuevos, que llegaron ahora a aprender de los viejos, vengan a decirle a ellos o a ver cómo ellos están haciendo las cosas. Eso es una farsa. Así que vuelvo y les repito. Las personas que entiendan que tienen un derecho, las personas que entiendan que tienen un derecho, que se les tiene que respetar, no asistan a trabajar del miércoles en adelante. Todo el personal, háganlo todo junto, háganlo todo junto. Y también verifiquen las personas que asistan. Las personas que asistan para cuando nosotros logremos la lucha, lo que estamos haciendo, nosotros mandar a cancelar a esa persona, porque esas son personas dañinas. Las personas que lo apuñalían ustedes por la espalda, esas personas que van a asistir, aún habiendo un llamado a no ir, esas personas que van a asistir son las mismas personas que contaban los chimes, que contaban cuando ustedes veían los videos, que contaban cuando ustedes hacían cualquier queja. Esas son las personas que van a ir, porque no tienen moral lo que van a ir. No tienen respeto ni por ellos mismos, ni por ustedes, ni por su trabajo. Desde mañana en adelante, paren todas las actividades de trabajo, paren todas las actividades de trabajo, hasta que se les dé una respuesta. Muchas personas me decían, me han escrito y me han dicho, pero ¿y qué vamos a hacer nosotros? Porque si hay que hacer una manifestación frente al palacio, va a venir una guagua, nos va a llevar, no, una guagua, no, vamos a buscar un jet para llevarlo a ustedes. Cuando ustedes les mandan una amonestación, y lo hacen que vengan del pueblo de Casa del Diablo, ahí a llevar una amonestación para decirles que están cancelados en el Inaypi, ustedes buscan el pasaje. Entonces, si se trata de su trabajo, ustedes hagan su esfuerzo, porque el 14, el 14 de diciembre, si Dios no lo permite, si ellos no se ponen de acuerdo con nosotros, en ese paro que van a hacer, es nacional, todo el mundo lo va a hacer, es nacional. Es el país, y no se trata de mí, se trata de ustedes. Yo simplemente soy la voz de ustedes, y el apoyo de ustedes. Yo no tengo ni siquiera que ir a la República Dominicana, pero yo a apoyarlo, yo voy. Si ellos no dan una respuesta, si no dan una respuesta concreta, yo buscaré la manera. Bueno, tengo también seguidores que me dicen, si usted quiere el pasaje, no, no, yo no quiero, yo voy a apoyarlo. Porque yo voy a por sus derechos, por lo que reclaman sus derechos. Yo no voy por ningún patepulco de eso, que no le importa lo que hagan, que con comida tienen. Yo no voy con gente que no reclame sus derechos, con gente que no reconozca sus derechos. Esas son gente que le violan la familia, le violan los hijos, le violan los derechos, le violan todo, y se quedan igual, porque es lo que están hechos para comer. Esas son las gente que come comida, que hay que sacar del INAIP. Esa gente que van a asistir a trabajar como quiera. Esas son las gente que hay que sacar del INAIP, porque son gente que come comida, y que llegaron ahí por una cuña, o porque Fulano lo puso ahí. Pero todo el que es profesional, y que le pesa, y que le duele el esfuerzo y el estudio, y todo lo que tuvieron que pasar, para estar donde están, trabajando, y que venga una persona ahora política, a pisotear su esfuerzo. Esas son por las personas que yo estoy luchando. Yo no estoy luchando por personas analfabetas, ni por personas que no quieran reconocer sus derechos. Así que, de mañana en adelante, no asistan a trabajar, porque lo van a cancelar. Lo van a cancelar. Le están llevando, directamente del INAIP, yo le mostré aquí, le están llevando, carta de desvinculación, lo cual es despido injustificado. Simplemente porque quieren, miren, mírenlo ahí. Despido injustificado. Firmado, miren por quién, por Danegi Ortiz, que es la nueva, encargada, directora de recursos humanos. Entonces, si ustedes lo van a votar como quieran, porque van a abusar de sus derechos, como lo han hecho otras veces. Si ustedes lo van a desvincular como quieran, porque van a abusar de sus derechos. Ustedes no pierden nada, luchando por sus derechos, que se oigan sus derechos. El INAIP no es INAIP sin ustedes. Si ustedes se detienen, de trabajar, por ese transcurso, la directora del INAIP va a llamarle la atención al presidente, para que el presidente le llame la atención a esa persona que la están forzando a ella a desvincularlo a ustedes para poner su gente. Eso no puede seguir así. En Valverde Mao, desvincular una mujer, una mujer en Valverde Mao, que tenía la vida entera entregada a lo que es la niñez. Pueda que sea peledeísta, puede que sea reformista, puede que sea lo que sea. Cuando una persona hace su trabajo bien, a mí no me importa dónde venga. No me importa de dónde venga, si está haciendo su trabajo bien, si no roba, si no mete la mano, si no está en acto de corrupción, y si siempre se mantiene recta con lo que es la niñez, a mí no me importa. Porque a nosotros lo que nos interesa es la niñez. Y los que trabajan cuidando la niñez. ¿Entiendes? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estamos luchando. Así que, declarado todo el mundo en el INAIPI, en huelga. Paros de labores, paro de labores. Paro de labores y paro de labores. Y el día 14, si ellos todavía no han dado una respuesta, el día 14 nos vamos a presentar en el palacio de la presidencia. Le dije en una ocasión, sería las nueve de la mañana, pero las nueve de la mañana es un horario muy temprano para las personas que viven en los pueblos, que tendrían que venir un día antes, que son de un familiar para llegar a reclamar su derecho. De hecho, esa es la única oportunidad que ustedes van a tener. La única oportunidad que ustedes van a tener de reclamar sus derechos abiertamente. Cuando desvincularon a la persona de las estancias y lo dejaron en el aire sin liquidaciones, sin nada, hubo un grupo de las estancias que se empoderó y reclamó sus derechos. Me acuerdo bien, pero solamente un mínimo grupo, porque hay un grupo de charlatanas y charlatanes que quieren que uno que los demás compañeros peleen por sus derechos para después venir y decir, si yo estaba, no, ustedes lo van a desvincular porque ustedes son patas de puerco. Esas personas que no reclaman su derecho son patas de puerco, están de más en la sociedad. Son cero en la sociedad. Están ocupando un espacio que sí merecen personas de respeto y personas profesionales. Esas personas que no reclaman su derecho son personas no aptas para cuidar niños. Si usted no cuida su derecho, ¿cómo usted va a proteger los derechos del niño? Entonces, hagan las cosas con respeto, hagan las cosas bajo lo que la Constitución le otorga como una protección como ciudadano dominicano. Hagan las cosas sin maltratar, sin obstaculizar y sin infringir la ley. Porque en este caso, ustedes no están infringiendo la ley, en este caso, la ley está abusando del derecho que a ustedes les corresponde. Y nosotros tenemos un derecho que nos permite a la Constitución de la República de reclamar nuestros derechos pacíficamente. Y el presidente no tiene que escuchar. Porque el presidente llegó ahí y llegó ahí porque nosotros lo pusimos ahí. Nosotros como pueblo lo pusimos ahí, el presidente. Y nadie nos puede decir que no es así. El presidente tiene que darnos una respuesta en base a eso. Porque él dijo que él era el presidente de los dominicanos, no de los perremeístas, ni de los perreístas, de los dominicanos. Y nosotros lo apoyamos al presidente como dominicano, no como perreístas, no como perremeístas, no como ranfistas, no como nada. Así que de mañana en adelante las personas que tengan dodeo de moral no asistan a trabajar. No asistan a trabajar. Coordinadores, técnicos, ustedes saben si lo hacen o no lo hacen. Ustedes también se van. El derecho que se está peleando es el mismo derecho de ustedes. Hay que llamarle la atención para que la oficina principal reconoca sus derechos. Así que ustedes saben lo que hacen. Ángel Valdés y si la directora o cualquiera de la oficina principal me quiere llamar y que me llame directamente, mi teléfono es el 1917-648-3764. Nosotros no estamos exigiendo nada fuera de lo común, simplemente que se les respete el derecho a las personas que tienen el tiempo que tienen trabajando para la niñez. No se pueden remover para poner pelas fustanes, mujeres chulas, chapeadoras de políticos que quieren que le pongan sus mujeres ahí. Eso no es así. Vamos a luchar por tu derecho y los que no quieran luchar por su derecho cuando nosotros logremos lo que tenemos que lograr que es nuestro derecho, entonces a esa persona la vamos también a sacar a un lado. No queremos personas traicioneras, no queremos personas que sean dañinas. Las personas que van a asistir mañana a trabajar, que van a asistir como que no les importa nada, como que ellos con comida tienen, esas personas nosotros no las necesitamos trabajando con la niñez. Esas personas son basura para nosotros, lamentablemente, porque no están ocupando el lugar que deberían ocupar como personas que protegen la niñez. Todo el que reclama su derecho tiene mis respetos. Todo el que reclama su derecho tiene el respeto de todos los dominicanos. Y como como el INAIPI, hay otras instituciones que se quieren unir, pero no quiero ligar una cosa con la otra para que no crean que se está politizando la cosa. La lucha es por los trabajadores del INAIPI, con ANI, principalmente las estancias y todo lo que envuelve la niñez. Así que bendiciones para ustedes nuevamente. Mi nombre es Ángel Valdés. Mi teléfono es 1-9-17-648-3764. 1-9-17-648-3764. Ya ustedes saben.